El curioso regalo que Sofía y Leonor recibieron en la misa de Pascua. Este domingo se celebraba la tradicional misa de Pascua en la Catedral de Palma. Como os contábamos, a la cita acudieron los reyes junto a sus hijas y los reyes eméritos. Sin duda, las absolutas protagonistas fueron las niñas, Sofía y Leonor. Debido a sus escasas apariciones, siempre acaban siendo el centro de atención. Derrocharon simpatía y naturalidad, tal y como nos tienen acostumbrados. En esta ocasión, ha llamado la atención la madurez con la que la infanta y la princesa se han mostrado. Si bien la princesa Leonor siempre se muestra más prudente y la infanta Sofía más espontánea, siempre se encuentran dentro de la corrección. Además, es evidente la complicidad existente entre ellas, debido, en parte, a su corta diferencia de edad. Un regalo muy especial. No solo mostraron complicidad entre ellas sino, también, con el resto de su familia. Leonor y Sofía no pararon de recibir muestras de cariño por parte de sus padres y abuelos. La reina emérita, Sofía, posaba muy sonriente junto a ellas. Y, por su parte, la reina Leticia acariciaba la cara de su hija menor, también con una sonrisa. A diferencia de otros actos, las pequeñas no se han limitado solo a posar. Se han acercado a los ciudadanos que allí se encontraban para Bells. Muy simpáticas, dieron la mano a todas las personas que pudieron. Una de estas personas le entregó un regalo a la infanta Sofía que, según pudimos ver, le agradó notablemente. Se trataba de un puzzle cuya imagen era un retrato de ella y su hermana. La foto pertenecía a la felicitación de Navidad de los Reyes de 2015. La infanta y la princesa aceptaron el detalle con entusiasmo y se lo llevaron tras la misa. Se nota que se están haciendo mayores. Intentan intervenir activamente en sus escasos actos públicos. Y además, muestran interesarse mucho por lo que les rodea. En cuanto al regalo, desconocemos si lo pondrán en su habitación. Pero es evidente que quedaron encantadas. Gracias. 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 Gracias.